Los subcentros que se estarían adesentando serían el subcentro de salud tipo B de Puerto Bolívar y el centro de salud 18 de octubre de la ciudad de Machala. Los arreglos de la unidad de salud de la parroquia porteña bordea los 11 mil dólares con el objetivo de mejorar la calidad de la atención a los usuarios internos y externos. Aproximadamente un valor de 11 mil dólares que se ha invertido para el adesentamiento que incluye pintura, remodelación, derrocamiento de paredes, ampliación de espacios. Esta adecuación tuvo una duración de un mes, en el cual ya se tiene prevista la entrega en esta semana. En el subcentro de salud 18 de octubre recién empezarán sus trabajos, el cual tendrá más duración ya que se realizará una repotenciación valorada en 80 mil dólares junto a otras unidades de salud de la parte alta. En cambio tenemos igual una repotenciación que incluye la parte estructural, ampliación de los consultorios polivalentes que tenemos tres, ampliación de bodega, de farmacia, de estadística, del área de sala de espera. Esta repotenciación es más grande puesto que el centro de salud tenía áreas que estaban adaptadas a la necesidad pero que no cubrían con las especificaciones para poder brindar un servicio inclusivo que es la política de Estado. La idea de esto es proporcionar al usuario espacios 100% inclusivos, es decir, que toda la infraestructura de la unidad se adapte a las necesidades de los pacientes. El centro de salud de Puerto Bolívar atiende una población de 14 mil 331 habitantes, mientras que el 18 de octubre una población de 18 mil 253 habitantes, los cuales serían los beneficiados. ¡Gracias!